¡Suscríbete al canal! Esto es un poco como Juego de Tronos. Tío, estoy de coña. Dirás, ¿por qué es tan siniestro? Es un niño de acogida con una minusvalía, lo tiene todo. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías? La peña, elige volar. ¿Sabes por qué? ¿Para irse volando de esta conversación? No, porque las héroes vuelan. ¿Qué pasa? ¿Necesitas una familia ficticia para que te defienda? ¡Eh! Vaya, lo siento, tío. ¡Venga, venga! ¡Cógedle! ¡Aportad! Billy Manson. ¿Qué nombre? Defensor. ¿Hola? Di mi nombre para que mis poderes fluyan a través de ti. Pero si no sé cómo se llama. Shazam. ¿Es una broma? ¡Dilo! ¡Vale! ¿Shazam? ¡Soy yo, Billy! ¿Qué te ha pasado? Eres el único que conozco que sabe algo del cruzado de la capa. ¿Puedo...? Sí, sí. ¿Estás locos, verdad? ¿Cuáles son tus superpoderes? ¿Superpoderes? Pero si ni siquiera sé cómo me arco en este opuesto. ¡Tienes superfuerza! ¿Puedes volar? ¿Estás bien? ¿Por qué no hablas? Un poco de chapa y pintura. Móvil cargado, móvil cargado. ¿Pero qué demonios? Eres el malo de la peli, ¿no? ¡Shazam! ¡Caballeros! ¡Las balas te rebotan! Estoy blindado. Estáis muertos. Siento lo de la ventana. No te gracias. Podrían haberle robado. Hola, ¿qué tal? Soy un superhéroe. ¡Las balas!